Fíjate, lo que decíamos, un efecto de catarata, él ya tiene una causa en etapa de juicio en la ley público, todavía no se hizo el juicio, por abuso sexual simple. Concretamente, manoseó a una joven a la salida del casino de la ciudad de Buenos Aires, es lo que denunció otra joven que nada tiene que ver con el hecho del barrio de San Telmo. Ahora, todos antecedentes de delitos de similar naturaleza para un chico que tiene 24 años. Sí, muy joven y además tiene un comportamiento que llama la atención. Vos sabés que en estos últimos días se presentó ante la fiscalía de Eduardo Cubría y amenazó a la secretaria, con lo cual se generó toda una situación en el juzgado, lo mismo, toda una actitud prepotente, donde él se presentaba. Además, luego lo que hacía es él convirtiéndose en víctima y denunciando extorsión por parte de algunas jóvenes. Hay en otras causas donde él aparece como denunciante. Claro, está queriéndose poner en el papel de víctima. No, incluso como héroe, ¿no? Cuando él habla y dice que fue su ángel que la quiso auxiliar, esta chica, por supuesto, la que lo denuncia por el hecho de... Exactamente. Esta chica de 22 años, claro, lo que denuncia es que fueron a ese departamento, que ya habían tenido, sí, anteriormente relaciones sexuales, ambos, que lo conocía, claro está, pero que ese día él quiso forzarla a tener relaciones sexuales, que no la dejaba irse del departamento y que por eso la desesperación de ella de querer tirarse hasta del balcón, por eso lo que él quiere presentar la situación, como que se quiso suicidar y que por eso él la salvó, no, acá está el otro testimonio de una joven, de la denunciante, que dice, no, yo me quería tirar del balcón porque él no me dejaba salir del departamento por la puerta. Ahora, hay también acusaciones contra Rodrigo Aguilior que involucran a menores, ¿no? Sí, exactamente, por eso te digo, todo un efecto cascada donde hay que ver si por esta otra situación que vos das de menores de edad se le va a abrir una investigación. Por lo pronto tenemos dos fiscales diferentes que ya pidieron y está ordenada la prohibición de salida del país y dos restricciones perimetrales, una por el abuso sexual de esta joven del barrio de San Telmo y otra por la coacción y el hostigamiento que contaba Nuria, con lo cual ya son varias causas que se van conociendo y el antecedente, que lo estamos contando, no es indicio de culpabilidad, pero, digamos, hay que sí dar cuenta de una causa ya en etapa de juicio por abuso sexual simple. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!